Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré, me he ruido frente a todo Me volveré, quiero para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando mi apuñalas no las guía Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi muera salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas Resistiré, me he ruido frente a todo Me volveré, quiero para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré, me resistiré Resistiré, para se duerme el hielo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en petalos Resistiré, resistiré Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Resistiré, orgullo de un frente a todo Me volveré, quiero para endudecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el único que se dobla Pero siempre sigo en ti Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Desistiré, resistiré Gracias por ver el video.